muy buenas gamers como estamos esto es James and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en el nuevo abismo con el chocobo verde de boss final del abismo de la 3.0 Sumeru anteriormente os he traído el abismo cuando estaba semi-likeado ha coincidido exactamente igual siempre trato de que sea con un plazo de tiempo muy corto para que no varíe mucho porque a veces hay pequeños cambios y hoy si os voy a traer el tutorial los trucos la guía no lo traje ayer que fue el primer día porque ayer fue día especial de abismos en directo y gracias a poder pasar un montón de abismos con dificultad y no solo en mis cuentas que me lo paso pues con los ojos cerrados y con dos y dos y con uno y uno y un montón de historias puedo aprender mecánicas y jugar en cuentas que no están tan bien desarrolladas para traeros un montón de consejos súper buenos reales reales en el sentido de que yo ya llego al nivel como digo de pasármelo muy fácil con personajes incluso de cuatro estrellas recordar el abismo 2 y 2 con personajes de cuatro estrellas pero cada cuenta es un mundo y eso te hace desarrollar y adaptarte muchísimo mejor a cada abismo así que dicho esto estaréis viendo gameplays divertidos muchísimo y lo primero que me gustaría decir es que tengáis en cuenta que la bendición nos va a ayudar un montón si jugamos al viajero guaco ley oa los dos en el caso de jugar equipos pues por ejemplo el de que chin que vimos anteriormente y dejarme los comentarios si queréis una build de que si el abuel del viajero y de cole ya están en el en el canal y después de que ha pasado bastante más tiempo y se puede desarrollar tanto el viajero como cole y decir que todo está exactamente cuadrado tal como comenté al principio la bendición es cada vez que haces que explote un bloom es decir una semillita incluido crepitar y sobre y sobre florecimiento es decir explotada con piro explotada con electro el ataque del personaje que lo hace que causa daño explotando la semilla aumentan un 15 por ciento ocho segundos se acumula cuatro veces es decir un 60 por ciento y se puede obtener una vez cada 0.1 con lo cual puedes hacer la típica fiesta de burbujitas con equipos de full bloom como el de kokomi doble dentro y kazuha que está muy interesante y tener un 60 por ciento de ataque esto es regalarte el abismo 60 por ciento de ataque regalarte el abismo es como un bufo de bennett en todos los equipos que puedan jugar de esta manera vale y es para que os haga parecer que las reacciones de dentro están rotísimas vale no lo está así lo están son muy fuertes y son muy buenas ya traído vídeo hablando de ellos recomendar a verlo se llama el meta que el dentro cambia el meta para siempre o algo así pero aparte de eso tampoco es obligatorio vale yo voy a poner a gameplay de que lo paso dos y dos pero con personajes que no son de dentro entonces que tenemos en la primera sala ya estaré poniendo el gameplay lo que tenemos es tres guardianes dos dinosaurios yo les llamo dinosaurios vale dos dinosaurios y un dragón el que vuela es el dragón y los que no vuelan son dinosaurios es la primera sala además deciros que es el piso intercambiado es decir el 12 2 y el 12 3 tienen en la primera mitad muchos enemigos que son muy fáciles de juntar con 20 con kazuha y en la segunda mitad tienes al protodragarto geo y al chocobo verde es decir la parte unitaria pues bien el piso 1 es al revés el piso 1 tienes dos guardianes dinosaurio que salen en primera instancia pero que se los puedes matar más o menos juntos y en la segunda tienes al dragón con lo que la primera mitad a diferencia del 2 y 3 es unitaria y la segunda mitad primero aparecen cinco enemigos y luego tres fatuis o dos fatuis y un eremita de los de congelado entonces al final hay ocho enemigos en la segunda mitad con lo cual la sala 1 es la que ha de intercambiarse si tenéis dificultades y la que podéis no hacer full estrellas haceros la 2 y la 3 con los equipos que voy a indicar pues unitaria en segunda y permafrost o cualquier cosa en primera y luego dejar el piso 12 1 para volver a entrar pero con equipos cambiados básicamente y poner el anemo en segunda en vez del anemo en primera este es el primer tip súper importante que me gustaría daros luego en la primera mitad es muy fácil porque sería si juegas permafrost ayer jugué varios permafrost en vuestras cuentas y a los dos dinosaurios puedes pegarle la misma ulti de jackas y te posicionas bien con lo cual se puede morir en la primera o en la segunda rotación y luego el dragón el que levita por así decirlo es complicado pegarle a melee pero con personajes como yelan o con permafrost es bastante sencillo de golpear y es más débil que los otros tiene menos resistencias luego en el 12 1 primera mitad salen un montón de enemigos recordar aquí o burstear al electro martillador antes de porque se ponga el escudo electro si no tenéis nada con el colo que bajarlo o utilizar pues eso crío o algo así como digo intercambiar no utilizar vuestro unitario primero para los guardianes y vuestro permafrost crío anemo en segunda intercambiando aquí dejando la 1 la 12 1 lista con una o dos estrellas y luego haciendo el intercambio no tiene mucho misterio aquí renta mucho más el kazuja o el venti en segunda pero el tema del swap que os explicaba el tema de hacer todas las salas sacar 2 y 3 full estrellas y luego la última volver a entrar con diferentes equipos y los guardianes tampoco tienen misterio o sea si de hecho hay diferentes fases en las que si le golpeas un hit se estunean y se quedan en el suelo la 12 1 es fácil solo hay que saber la cantidad indicada de cc que debes aplicar luego ahora sí donde vienen las dos salas que son un poquito que tienen un poquito más de dificultad y de misterio las dos tienen en la fase 1 muchos enemigos que con un 21 kazuja es súper fácil de juntar estaréis viendo cómo los junto con kazuja y bennett para que veáis esa mecánica de kazuja fijaos bien porque kazuja los junta a los 4 de la 12 2 primera mitad súper fácil si es con 20 es más fácil todavía también cuidado con el tema de la doncella del espejo aquí básicamente el truco que os diría es pegar la doncella del espejo que os haga focus y os mire que a su espalda están los otros tres para cuando se teletransporte se teletransporte junto a los otros tres enemigos y se queden todos juntos y una vez estén juntos los burteáis como estoy enseñando en la en la en la en la repetición en el gameplay también deciros como os explicaba antes que en la primera mitad en toda la primera mitad si no quieres cambiar de equipos por fin podemos usar un permafrost y permafrost va con 20 con kazuja con lo cual si juegáis permafrost en las primeras mitades del abismo va a ser un regalo prácticamente la que más va a durar con vida va a ser la doncella del espejo por el tema de que tiene una cantidad insana de vida pero básicamente pues cuando ya haces la primera la segunda rotación y mates a todos los enemigos sólo queda ella cuando le quede poca vida intentar utilizar elementales para dejar las ultis bien cargadas para el siguiente piso y listo luego el protodragarto geo ya nos hemos enfrentado a él ya sabéis los problemas que nos trae es posible que sea bastante útil llevar un escudo como veis yo en el gameplay estaba llevando un songly yelan pensé que con songly yelan sólo no me va a dar el daño pero sí sí me dio el daño porque el dragarto geo tiene esta mecánica de que si te golpea mientras tienes un escudo se auto lesiona básicamente se hace un montón de daño y viene súper bien se mete casi un 20% de la vida cuando se golpea con el escudo y esto viene bien en segunda también deciros que si en primera lleváis a lo mejor un permafrost y en segunda lleváis un bal nacional electrocargados o algo así también vendría bien pero sobre todo si tenéis algún equipo con escudo y arriba uno con anemos sería más o menos lo ideal por el tema de que si lleváis un escudo tanto para el protodragarto como para el chocobo que genera muchas reacciones y te van a molestar y te van a quitar mucha vida os va a ayudar también equipos que lleven beidou o equipos de taser con ayato con beidou o alguna yunjin si jugáis alguna yoymiya yunjin viene muy bien y guardéis el parry para cuando el dragarto haga el tema del escudo que cuando tienes el parry activado cuenta como escudo la mecánica que queráis un geo un songly un tau doble geo abajo que además es unitario estaría bien y el protodragarto geo no tiene más simplemente defenderos del escudo y llevar algo de healing sustain o tanqueo porque yo intenté pasármelo con shinkyu y elan en vez de como el equipo que veis songly y elan y con shinkyu y elan bajaba más rápido pero el sustain de shinkyu no era suficiente en el anterior abismo me lo conseguí pasar con shinkyu y elan o sea el de la serpiente os acordáis el de la serpiente guardián de las ruinas y los dos y los tres samuráis pequeños y luego dos grandes me lo pasaba con shinkyu y elan en este caso no puedo por el daño que aplica el dragarto geo con lo cual es muy importante el tema de la segunda mitad del escudo y por último aquí viene un tema importante porque seguro que en la primera parte os frustréis mucho lo primero es que los aparece un dragarto grande y luego dos dragartos medianos son de electro crío e hidro con lo cual si te golpean los ataques y te imbuyen de elementos te van a congelar te van a meter superconductores electrocargados y te van a molestar muchísimo 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 porque los electrocargados superconductores y el congelamiento son los estés de los más fuertes que hay porque te te interrumpen entonces lo que hay que hacer es llevar número uno un bennett jinn o diona para limpiar elementos sobre todo jinn y bennett y luego que sepáis que los anemos sacarosa y kazuha los interrumpen como veis en el gameplay si diréis un elemental de kazuha un elemental de sacarosa en este caso sacarosa no lo estáis viendo pero lo he jugado ayer se interrumpen con lo cual interrumpís la carga de ciertos ataques que os molestan muchísimo y luego lógicamente focus al grandote los pequeños si hacéis focus al grandote desaparecen luego los hongos os explico una cosa súper importante y es hacer focus al verdecito porque el resto se acerca vale el verdecito el dendro hongo alado el resto se acercan luego los siguientes si os fijáis son uno de uno de crío y uno de hidro para que hacen esto para que el de crío e hidro de los hongos os congelen y luego salten bastantes blooms y te exploten los blooms y a veces no te das cuenta empiezan a explotar los blooms o tú mismo ellos mismos están pegando con blooms están haciendo ellos a ti reacciones y tú lo explotas con piro de repente hace un crepitar y te mata un personaje y no te das cuenta de por qué te mato los hongos están hechos para que usen contra ti las reacciones de bloom pero aquí el consejo mueren muy rápido si vais a kazu haba 20 que los va a juntar súper rápido tiráis cualquier combo rápidamente y veréis cómo bajan súper fácil a comparación de los dragartos si bajáis la primera fase los dragartos en un minuto en 20 segundos bajen los hongos intentar bustear los que podáis lo más rápido posible y tirarles y guardar después de los dragartos un combo más de ultis para bustear los hongos mueren rápido y luego el espantahongo pluma verde tiene dos trucos súper importantes y es primero cuando tú le golpeas con electro por si habéis algún electro y sería bueno si yo es un equipo de que ching llevarlo en segunda a pesar de que es buen equipo de daño en área porque azuja y el daño en área de que ching o cualquier equipo de electro cargados o un gizote y ser un sacarosa teiser un son y teiser un ayato teiser todo eso todos los teiserían segunda mitad y los unitariet con geos también irían segunda mitad si vais un equipo de tao os diría que sería más viable más que llevar un tao doble geo o un doble hidro o algo así de los nuevos equipos por la consonancia os diré que llevéis el típico tao shing yu song lee fishel y este equipo os va a dar mucho más daño y rapidez para hacer el el piso básicamente porque el tema de song lee viene muy bien con el geo y el tema de llevar a fishel viene súper bien contra el espantahongo pluma verde que en inglés se llama el hongo del terror pluma de jade que es mucho más bonito el nombre pero bueno porque porque hay ciertas fases donde si le metéis electro se vuelve mucho más loco por el tema del intensificado él funciona según con lo que le aplique si le pegas con piro como que se adormece si le pegas con y después de pegarle con electro y que se vuelva loco se cansa y se cae al suelo y os deja una apertura larguísima como de 10 segundos para golpearle con todo o sea es creo que es la apertura que más tenéis que buscar a los que tenéis dificultades es el primer truco llevar algún electro para que bajarse a este a este señor yo como veis lo estoy bajando con y el segundo truco es que cuando hace lo de invocar tres semillas en el suelo rápidamente como son de dentro las golpeéis con hidro para hacer blooms o las golpeas con otro elemento pero principalmente con hidro sería lo mejor y aparecen blooms si esas semillas no las explotáis en lo que las castea en el suelo de las semillas aparecen tres mini enemigos que tienen su propio escalado de vida y demás y molestan porque si bien no son muy 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 resistentes primero te golpean con dentro te hacen reacciones y te bajan vida y segundo te absorben el target de los personajes aquí mucha gente está llevando equipos de yoymiya porque ha venido en el anterior banner por el tema del unitariet por el protodagarto y por el chocobo pues yoymiya se pone a tarjetear a los enemigos pequeñitos porque se acercan a melee y perdes un montón de daño y cooldown sobre el enemigo principal entonces esas tres semillas explotarlas por favor además si lo hacéis bien y lleváis hidro saltan blooms y demás y si luego explotáis los blooms el daño se le va a hacer con crepitar o con hyperbloom se lo va a hacer al chocobo además si hiciese caso al primer truco de llevar electro el hyperbloom recordar que no te hace daño de recoil es decir no te hace daño a ti mismo con lo cual el chocobo va a llevarse mucho daño por su propia skill y además con el electro pues terminará cayendo si tendréis muchísimo más daño y por último el chocobo es el personaje como es de dendro si le aplicas hidro hace que la bendición de la luna se active más rápidamente es decir si lo estáis bien y lleváis hidros contra el chocobo hidros electros por eso hablo de los tasers o equipos unitariot en segunda mitad el chocobo es regalado porque si combináis el tema de la bendición ganáis 60% de ataque y encima lleváis tasers como estoy hablando para meterle electro para que se caiga al suelo el chocobo es un esto regalado pero es un abismo regalado con las mecánicas que el juego quiere que aprendáis entonces repito y muy resumidamente equipos como vienen kokomi y viene ganju en primera mitad son permafrost siempre casi siempre y si no vais a jugar permafrost jugar equipos con kazuha o 20 preferentemente 20 en este abismo es una señal porque parece que vuelve 20 en la 3.1 sino 20 ni low tartaglia o algo así o sino tartaglia ni luego 20 puede que sea los banner si no jugáis perma pues cualquier equipo de daño en área que lleve un 20 o un kazuha por favor porque hay muchísimos enemigos en el 12-2 y el c3 y en segunda mitad recordar el swap del 1 que si os fijáis al revés es más unitaried en primera y más multitaried en segunda pero sin contar eso en segunda llevar los unitaried los equipos de juta son bastante unitaried los ganju melt con un buen songly además lleva su songly muy unitaried muy bien los equipos de yuimiya y tasers los tasers que casi todos son unitaried tienen también multitaried pero son muy unitaried casi todos los tasers son exageradamente buenos en la segunda mitad equipos de yuimiya doble electro con beidou fichel para la recarga y un shinkyu también son tremendamente buenos en este abismo y también por último si vais a jugar el equipo de yuimiya kazuha benet en lo que la mayoría del daño es piro porque tiras la ulti de benet ulti de kazuha para bufar el daño piro y yo yuimiya tal el protodragarto lo vais a poder bajar pero tiene resistencia a piro que esto no voy a decirlo así que cuidado con jugar demasiado piro contra el protodragarto si vais a jugar eso mejor llevar un pues como he dicho yoimiya shinkyu beidou fichel y en este caso prescindís de kazuha y benet para la primera mitad y kazuha viene súper bien en las primeras mitades no basáis todo vuestro año en el piro y además beidou os da un escudo que os permite guardar el parry para poder contrarrestar el tema de la lluvia que hace el protodragarto para bajarle un 20% de vida si tenéis justo el escudo aguantáis el parry ya está y os va a venir muy bien así que este consejo yoimiya también súper interesante y algún equipo que se me olvide pues los heyzous taser van súper bien abajo los bloom si vas con kazuha un kokomi kazuha doble dendro van súper bien arriba porque vas a juntar los enemigos y la reeplicación con los torbellinos va a empezar a aparecer una bolsa de palomitas básicamente papapa papa los blooms no sé repasando mis personajes creo que poco más los monopiros con bentirían arriba si alguien va a jugar monopiros los triple geodeitos son muy buenos tanto unitariat como multi己 but en este caso si vais a jugar algún triple geodeitos Os lo recomendaría abajo en unitario Porque arriba de verdad que es súper necesario Un 20, un kazuha o una sakarosa Sakarosa también sería tremendamente buena No hay que desprestigiarla, de hecho ella es una maldita bestia Así que quien juega sakarosa en vez de 20 y kazuha En primera mitad A pesar de que los tasers lleven sakarosa y estén abajo Pero bueno, ahí se hacen apaños Se juega un sakarosa 20 o sakarosa arriba y abajo Le das un taser pero sin anemo Ahí os apañáis Y si jugáis un derretidos inversos Que también lo estoy buscando por aquí, es lo último que me faltaba Si no lleváis el anemo, aunque derretidos inversos no juega anemo Yo os recomendaría en la parte de abajo Problema, que derretidos inversos no lleva electro para el chocobo Y la mitad es daño piro Por el geobishap, así que el derretidos inversos Nunca fue tan 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 popular Como equipo porque tiene muchas limitaciones Así que poquito más El bal nacional también lo podéis jugar arriba o abajo Preferentemente arriba Porque no lleváis escudo pero no lleva anemo Con lo cual no he hablado mucho del bal nacional Pero realmente donde os salga de las narices el bal nacional Lo que pasa es que esta vez hay equipos mejores y más específicos Y ahora sí, poquito más, espero haberos ayudado Que os hayáis divertido muchísimo He puesto un gameplay de 2 y 2 para que os divirtáis más todavía Pero bueno, quien quiera ver muchos más gameplays Ayer pasé abismos de un montón de gente Sin tantísimos recursos Y con cosas nivel 60 y armas 1 Ayer pasé varios abismos con armas nivel 1 Porque la gente me troleaba y me los pasaba Y decía como que wow Así que iré a ver el resubido de ayer Porque me pasé como 7 abismos Y me divertí un montón A mí me divierte muchísimo hacer abismos Así que si queréis más abismos En el resubido de ayer de la Plataforma Morada Ahora sí, dejar una buena ulti de Bennett Para que tengáis 36 estrellas siempre Suscribiros, dejar un buen comentario Para que sigamos creciendo lo que estamos creciendo Y para que el algoritmo nos trate siempre igual de bien Como nos está tratando Y gracias comunidad por el crecimiento del canal Road to 50K, suscríbete Link aquí abajo en la descripción Directo todos los días Plataforma Morada, nos vemos esta noche Seguimos con vuestros abismos Díais que os notifica de todos los vídeos Todos los directos Y tú desde que tengo Twitter Así que ahora sí, gracias por ver y disfrutar el vídeo Cuidaos mucho, tener muy buen día Y chao